de la capital federal, ahora. Ahora los vamos a ver porque recordemos que pueden cargarse, ahí están. Ahí están. Con el 64.33% de los votos, 28-26 Jorge Macri, 26-90 Martín Lustó, 22-19 Leandro Santoro, 13-51 Ramiro Marra y la izquierda con 2-52, pero digo, diferencia, alguien que sepa hacer matemática, 1-7, 1-6. Menos de dos puntos. 1-6, ¿no? Ahora, la sumatoria de Juntos por el Cambio, ahora veremos quién gana, me parece que está muy parejo, está para cualquiera, porque Macri por muy poquito, la sumatoria de Juntos por el Cambio es impresionante. 55. Impresionante. 55. No, además acá no se registra el fenómeno de Javier Milei, le diría más, está haciendo menor porcentaje del que hizo Javier Milei que al dúo del 17% en su momento y Marra no está reteniendo esos votos. Yo sostenía, Alfredo, que me parece que Milei es bronca pura, pero que la bronca es una emoción individual, no transfiere a Ramiro Marra. O sea, Ramiro Marra no expresa la bronca que logra catalizar Javier Milei. Acá un malvado me pone. Sí, ponía malda, ¿no? Si Moritán jugaba, ganaba Lustó. Menos mal, dice alguno, que Macri lo convenció a Moritán de bajar. Es buena, ¿verdad? Porque si no... Es buena, ¿eh? Unos tres puntitos que la completaba. De nuevo subrayemos los resultados, ¿eh? De nuevo subrayemos. Casi el 65% de las mesas escrutadas en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, 28.26%. Martín Lustó, 26.9%, casi 27 puntos. Un punto tres de diferencia. Es buena la elección de Lustó, ¿eh? La verdad que es buena. Si esto es así... Que es sacudón para el pro, ¿no? Y sí, claro. La suma de Juntos por el Cambio, subrayemos esto, 55 con 16%. Después, quiero decir algo, perdón, Alfredo. Se mataron Jorge Macri y Martín Lustó mal en la campaña. Ahora se tienen que dejar de joder, se los recomiendo, porque, bueno, Juntos van a sacar el 55% de los votos, pero se tienen que juntar. Porque acordate que en el medio estuvo el caso, ¿cuál fue el caso? Franco Rinaldi. Franco Rinaldi. Claro. Un caso tremendo. Me gustaría saber si esto están midiendo Jorge Macri, 28.26% y Lustó, 26.9%. Me gustaría saber cuánto están midiendo Rodríguez Larreta y Patricia acá en la Ciudad de Buenos Aires. Porque tengo la impresión que uno de los derrotados importantes de esta elección es Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Decís bien. Los amigos históricos, creo que Horacio Rodríguez Larreta, con la utilización de un aparato, conjuntando a todos los referentes que más pudo juntar a lo largo y a lo ancho del país, cometiendo algunos errores políticos y con el escándalo de las máquinas de hoy, creo que Horacio Rodríguez Larreta podría, si pierde con Patricia Burrich en la Ciudad de Buenos Aires, creo que empieza a entrar en crisis el liderazgo en la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. Decís bien. Comparto, comparto. Pablo, ¿qué lectura haces de estos resultados? No, estoy tratando de hacer cálculos, si no estaremos al final de la larga madrugada viendo a un Millet que se mete en el balotage, con posibilidades ciertas de meterse en el balotage. Sí, claro. No ya de ser el candidato más votado, porque, mirá, lo teníamos, se había pinchado supuestamente la elección de tercios, según las encuestas. Después lo pusimos a nivel de que se había recuperado al principio de la tarde. Después lo empezamos a tener como el candidato más votado. Cuidado que podemos terminar la noche con un Millet que efectivamente pueda meterse en el balotage. Es que tenés claro, Pablo, que esta es la paso, insisto, que debería ser una primaria, es la primera vuelta. O sea, hoy estamos dirimiendo los resultados como una primera vuelta. ¿Me dice? Pero yo quiero sumarme a algo que decía recién Alfredo, que comparto totalmente. Tal es la situación de Masa y Larreta, tan hermanados están en esta circunstancia, que ahora dependen los dos de la provincia de Buenos Aires. De Santilli, para saber si puede imponerse sobre Patricia Bullrich, y de Axel Kicillof, para ver si el desastre no es completo. O sea, que me acaban de mandar mensajes de la provincia de Buenos Aires. Lo tomo con muchas pinzas, porque, como bien decían los dos, Luis, falta realmente una carga importantísima. Pero en algunos lugares está ganando con fuerza Néstor Grindetti. Néstor, si además pierde Diego Santilli, el fracaso de Horacio es total. ¿En qué lugares, Alfredo? Me están diciendo que hay cuatro distritos importantes de la tercera sección, que obviamente es la más importante, donde estaría ganando Néstor Grindetti. Pero insisto, con pinzas, porque falta cargar un mortón de ganas. En Lanús seguro, en Lanús obviamente. Claro, claro. Y me dicen que en Mar del Plata también estaría ganando Patricia Bullrich, hay que ver si eso le sigue. Si le arrastra a Néstor Grindetti. Le arrastra a Néstor Grindetti. No, la Pampa, la Pampa, me dicen que en mi ley estaría haciendo una elección formidable, arriba del 30%, y juntos por el cambio, en 29-30%, la sumatoria de Larreta y de Bullrich, con victoria de Patricia Bullrich sobre Rodríguez Larreta. Tercero, si esto es así, muchachos, el peronismo, sale tercero en la Pampa. Guado de Pedro, con Guado de Pedro hubiera sido diferente. No, bueno, recordemos. Peor, peor. Bueno, peor. A ver, actualizamos. Ciudad de Buenos Aires, 71,60 mesas escrutadas. Muy parejo. Jorge Macri, 28,35%. 28,35%. Lustó, 26,96%, casi 27%. Sí, un punto y medio. Un punto y medio diferente. Punto 3, punto 4. Punto 40, punto 40. Santoro, 22,21%. Marra, 13,39%. Viasi, 2,49%. De nuevo, con el 71 de mesas escrutadas, yo creo que vamos a tener dentro de muy poco, casi la totalidad de mesas escrutadas en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir algo, nada personal con los encuestadores. ¿No era que se desinflaba mi ley? ¿Se acuerdan cuando dijeron que hace 15 días se está... Lo vemos desinflando. Bueno. Es raro lo que... Ya está, se terminaron los encuestadores. Yo dije, hablé con uno, no lo voy a nombrar porque... Está recaliente. Pero claro. Está recaliente. Pero Canosa, bien, te explican, se desinfló. Sí, lo lo hice. Ahora le vino el coso de no sé qué, Júpiter, parece que hizo la elección más grande de la historia. Ahora hay un número ahí que es el 55,31, creo que es la sumatoria del Bustó con Jorge Macri. 55,31, no sé. Es un numerazo espectacular. Ahí sí dio resultado la interna fuerte entre ambos. Y no en Horacio y Patricia, digamos. Horacio y Patricia, por ahí, se igualaron hacia abajo y Jorge Macri y Lustó se igualaron hacia arriba, ¿no? Es un número impactante. Pregunta, con casi el 72% de las mesas escrutadas, ¿es todavía probable que Martín Lustó eventualmente lo alcance a Jorge Macri? Hay que ver qué falta cargar. Sabemos, hay que ver qué falta de la ciudad. Si falta el sur, lo puede emparejar todavía más. Si falta el norte, Jorge Macri le va a sacar la diferencia. Ahora, pequeña factura para Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO. Y lo han acusado de favorecer a Martín Lustó. Con este resultado, o sea, va a tener dos explicaciones. Cómo le va a la interna y cómo le va a la interna a la Capital Federal. Porque algunos dicen, está ahí Lustó, porque Rodríguez Larreta lo propició, ¿no? No sé si ahí había algo, perdón, Alfredo, que no quería Mauricio Macri, era que pierda el PRO la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que lo obsesionaba más que la interna a Burguerguez Larreta. Bueno, acá también Mauricio Macri ha sido castigado. Este voto tan alto de Martín Lustó también es una forma de castigo a Mauricio Macri, que jugó todo lo que podía jugar a favor de Jorge Macri. Es interesante, es interesante. Estoy pensando una locura. ¿Qué les parece una fórmula Jorge Macri y Martín Lustó? Sí, ¿por qué no? El que pierde acompaña. Tiene derecho. ¿Por qué no se pueden elegir? Porque conozco a Lustó, Alfredo. No, conozco a Lustó. No, está bien. Porque conozco los egos. Pero digo, si se trata de... Que se lo guarden, ¿eh? Si pueden leer, deberían leer eso que estás diciendo. Por eso.